¿Un consejo, no sé, un tipsito para esas personas que de pronto están empezando en este mundo de las plantas? No, lo primero es tener pues un buen abono, que puede ser abonaza, con tierra negra y bueno, y sembrarlas en la luna que sea menguante. Hola aventureros, ¿qué más pues mi gente bella? Bueno, mis queridos aventureros y aventureras, estamos por acá en una nueva aventura paisajística. La verdad es que yo los extrañé demasiado, por aquí estoy muy contento, estoy en el municipio, ¿esto es el municipio de qué? Esto es La Unión, municipio de Bello. Bueno, ya saben, la ubicación ahí perfecta, la persona que les está hablando es Roxana, tan querida, tan bella, ella es la dueña de este jardín que hoy les vamos a compartir junto con su hermana, entonces espero que lo disfruten demasiado. La verdad es que no puedo dejar de decirles que sí los extrañé demasiado, cuéntenos por favor ahí en los comentarios si ustedes también nos extrañaron, porque es que la verdad estábamos un poquito descuidados con los videos, pero mis aventureros, aquí venimos con más color, con más enseñanzas, con más tips, más consejos para poder que usted se divierta mucho. Así que si usted está ocupado, desocúpese y póngase bien cómodo con su cafecito, su alguito, lo que sea. Ahora, listo, entonces los saludamos, un fuerte abrazo y esperamos que ustedes disfruten mucho este video. Ya nos vemos pues. Bueno mis aventureros, entonces por acá ya cogí la cámara, la verdad es que Roxanita nos hizo por acá el favor de colaborarnos con la introducción, pero bueno, no siendo más, vamos de una, de una a disfrutar estos hermosos colores. Mira, acá tenemos esta preciosa begonia, que en muchos lugares le dicen conchita, ¿cómo le dicen a esta por ejemplo? Sí, concha, concha roja. Bueno mis aventureros, hay veces pues ustedes entenderán que por respeto las personas no quieren salir en cámara, pero qué más, qué más beneficio que podamos disfrutar estos colores y estas plantas tan preciosas. Ahí teníamos pues la begonia, por acá tenemos este muro de suculentas tan precioso, mire pues qué lindo, ahí vamos enfocando. Y bueno Roxana, contanos un poquito, mientras vamos por acá enfocando las plantas, ¿con quién vives acá? ¿por qué esa pasión por el jardín? Bueno, a ver, yo les cuento, sino que nuestra mamá siempre había sido de campo, mi papá también, y ella era una personita que le encantaba tener su casa, muy llena de flores, de muchos colores, y bueno, ya ella hace dos años partió, pero siempre nos decía que no le dejáramos acabar su jardín, que siempre la casa estuviera llenita de flores, porque una casa llena de flores da alegría, y bueno, ya quedamos mi hermana, Yasmin, quedé yo, y ya esa es la pasión que tenemos nosotros sobre el jardín, y siempre pues estamos cultivándolo, estamos pendientes de él. Entonces están constantemente innovando, ¿cierto? Sí, porque la cuestión ahí del jardín no simplemente es sembrar todo eso, sino que hay que sembrar en el tiempo que es, hay que regarlas constantemente dependiendo del clima, hay que abonarlas, de igual manera ya también ellas se van volviendo viejitas, hay que cambiarlas, hay que tener ya como se dice un repuesto con otras maticas que ya van creciendo, y bueno, entonces así nunca se va a ver la casa, o nunca se va a ver sin jardín, siempre va a estar hermoso. Totalmente, ahí veíamos ahorita mis aventureros ese hermoso besito, bueno, esos besitos que tiene acá, aquí precisamente hay dos casas, y esta es la de Yasmin, ambas tienen un jardín espectacular, aquí estamos enfocando una azulina, ¿cierto? Sí. Esta es una azulina amarilla. Que hay besos sencillos y hay besos dobles, ese es un beso doble, que de igual manera también requieren, esos besitos requieren mucha, mucha, mucha agua. ¿Qué diferencia entre el besito doble? El beso doble y el, bueno, quizás ahorita vamos a ver uno sencillo, que pues no es tan bonito, pues todas son bonitas, pero... Eso sí, todas son bonitas. Sí. No digan que no, porque ahí sí me asusta, la verdad es que mis aventureros, ellos tienen acá un jardín, uf, una cosa impresionante, pues miren, acá tenemos estos novios, ¿cierto? Esos son novios, mira que hay, eso es otra cosa, nos gusta sembrar en las materas de a dos o de a tres clases, para que se vean lindos. Por ejemplo, ahí hay de dos clases, de tres, que son varios colores. Mire pues, mi gente bella, como combinan los colores de preciosos. Esta es una parte, una toma del video desde atrás. Y mire qué hermoso, seguimos por acá. Bueno, a ver, entonces, básicamente ustedes lo que han hecho es conservar esa tradición de esa mamá linda que les enseñó el amor por las plantas, ¿cierto? Sí, de muy pequeñas, siempre la vimos a ella, pues, sembrando y siempre en nuestra casa era así, llenita de flores y de todas estas matas lindas. Hermosísimas. Vea, por acá tenemos esas lentejitas, por acá más suculentas, por acá una hermosa peperomia. Mire, pues, qué curioso cómo va colonizando acá la lentejita, la parte del muro. Mire, se ven unos colores espectaculares los matices que dan. A ver, vea, aquí los amantes de los santurios. Ahí les compartimos. Allá tenemos otro novio. Y miren, mis santureros, a mí lo curioso que me parece es que mire qué innovador. Mire ese moño tan lindo y mire la matera. Ah, bueno, esa es otra cosa que también mi hermana le gusta hacer, esas materas que son como especie de caritas. Sí. De caritas y ya el cabello es una suculenta. Hermosísima. Mire, pues, mis santureros, la verdad es que, o sea, siempre, siempre hay personas que están constantemente buscando la manera de crear cosas nuevas, de que todo se vea bien bonito. Ahí les compartimos todos estos hermosos detalles. Ya nos vemos allí, pues, que vamos para la casa de Roxana. Mire, pues, esos colores. A ver, cuéntenos a ver si usted tiene también los besitos así de lindos. A propósito, ahí les mandamos muchos besitos desde acá, de este lugar tan hermoso. La verdad es que aquí también el clima favorece demasiado el crecimiento de las plantas. ¿Cierto, Roxana? Aquí la verdad es que el clima permite que también se desarrollen mejor. Sí, acá el clima es frío, entonces ella es como que, ahí es donde el jardín de flores que se pone más lindo. Qué belleza. Mire, pues, cómo se ve todo esto bonito acá, mis santureros. Ahí me tienen un poquito de paciencia que aquí estamos conversando bien sabroso con ustedes y al mismo tiempo estamos grabándole el mejor contenido para que lo disfruten muchísimo. Y bueno, ahí veíamos un mosaico de suculentas, también de algunas anturios y algunas plantas de follaje. También veo que hay unos cartuchos ahí, ¿sí? Sí, esos cartuchos son como entre, combinados entre verde y blanco. No son totalmente blancos, sino que son como entre verde y blanco. Bueno, Roxana, entonces yo creo que pasamos aquí, nos enseñas un poquito esta parte acá de la grama. Claro que sí, ahí también tenemos raíces con una variedad de suculentas. Esa es una penca, una penca grande que le van saliendo oijitos y mire cómo es de linda. ¿Qué le parece? Es hermosa. Hermosísima. Y la manera como se ha ido reproduciendo ahí bastante, ¿cierto? Miren, pues mi gente bella, aquí también tenemos... Es hermosa. ¿Cierto? Es una raíz preciosa. Sí, es una raíz. Entonces tenemos cardos, los cardos mira cómo florecen, tenemos suculentas, tenemos una familia de una... de la familia de la orquídea, pero todavía no está bien florecida. Sí, mire, esta es la que nos está hablando Roxanita. No sé cómo se llama, pero es la familia, es familia de la... de las orquídeas. Ahí viene un botoncito floral, mire, yo creo que es una más de balia por... por la forma que le veo... Florece fucsia. Ah, es una más de balia entonces. Sí, sí. Sí, efectivamente. Mira, acá tenemos más peperomias, o sea, la familia de las... de las aracias. Ahí tenemos un mosaico de plantas muy bonito. ¿Qué les parece? La verdad es que eso está impecable. Y mire ellas como van sembrando acá, esa es la famosa lengua suegra, ¿sí? Sí. ¿O cómo más le dicen? Sí, pero hay una así verde, que es totalmente verde, y hay otra que es con el bordeaux amarillo. Sí. Mire qué bonito, el césped está súper podado, mire cómo cogen y platean el... pues como el sector o alrededor de las plantas. Entonces, mire, es que esos mosaicos muy bonitos y el sol cómo va dando esos matices de hermosos. Mira acá, por ejemplo, esta suculenta, esa florecita que está dando tan preciosa, mis amigos de Dios, mire. Una espiga impecable. La verdad es que... Y esa es otra suculenta también, las penquitas. Sí, son hermosas, es que es impresionante cómo va... va floreciendo ahí. Vean, ya son muy juiciosas. Me decía Roxana que Roxana se encarga de, como de la parte de adentro de las plantas, y la hermanita se encarga de administrar las plantas de acá afuera. Del prado. Del pradito, la intemperie. Uy, mire qué bonito esta corona de Cristo. Hay coronas de Cristo que son como con una flor más pequeñita, ¿cierto? Sí, pero solamente tenemos ese color, no hemos podido conseguir las otras que son también tan lindas. La amarilla, la blanca. Y mira ese cartucho, mira ese cartucho qué lindo. Ese sí es como pequeñito, es súper pequeño la florecita. Y da como unos matices como blancos con rosado. Sí, sí. Cierto, ay, qué hermoso. Mire pues ahí como se logra apreciar de bonito. Mis aventureros, nos disculpan ahí, de pronto el sonido exterior. Estamos con micrófonos, pero de pronto como la casa está a borde de vía, es muy atractiva. Entonces a veces paran muchos carros y bueno, pasan muchos vehículos y por ende se escucha un poco el ruido. Bueno, acá tenemos esta hermosa carreta, qué bonita. A ver, ¿de quién fue esa idea? ¿Hace cuánto fue esa carreta ahí? Esa carreta la teníamos desde que estaba mi papá. Entonces, bueno, ya estaba un poquito deteriorada, pero de igual manera la cogimos, la pintamos y tuvimos entre todas nuestras hermanas la idea de pintarla y sembrarla ahí. En ese momento tenemos suculentas. Antes la teníamos con margaritas, margarita blanca, amarilla, pero en ese momento está con suculentas. Estas penquitas también le sembramos suculentas. Bueno, hermosa, mire esas pencas guatemalenses, para que lo tengan ahí como muy en cuenta. Y bueno, mis santureros, mire lo que se viene, mire lo que se viene, mire, 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 mire. Ay, qué hermosura. Bueno, Roxana, vamos para allá porque... Claro que sí. Eso está muy hermoso. ¿Qué les parece, pues, mi gente de ella? Miren este frente tan espectacular, o sea, es la casa de los sueños. ¿Cierto? ¿Ustedes qué opinan? Díganle a Roxana a ver si nos adopta. A ver, vamos a empezar entonces desde este costado. Por acá tenemos novios, geranios. El geranio, sí, ese es geranio fucsia. El de abajo es un novio. También tiene como un color muy particular porque mira que es, no sé si es fucsia, si es rosado, es muy lindo. Un color espectacular, ¿cierto? Sí. Mírenle en esos tonos a los pétalos. Y mire, por acá vienen más botones florales. El de abajo que nos estaba diciendo Roxanita. Ese es novio. Hermosísimo ese novio. Mire, pues, mis aventureros. O sea, es que cómo decir que las plantas no le dan vida a nuestras casas. Finalmente una casa sin plantas. Es que eso era lo que, el lema que tenía mi mamá, que ella decía que no, que su casa siempre la mantuviéramos así. Porque es que una casa sin jardín como que es triste. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí tenemos una conservadora. Esa conservadora es como pequeña, es de las pequeñas y de un solo color. Sí. Y de un solo color, es que es como un fucsia. Todo el año tienen flores, ¿en qué meses más? A ver, yo te cuento. Si no, que es que, pues, en nuestra casa siempre permanecen todas las materas con flores porque yo las estoy reemplazando. Sí. Ya, quizás algunas ya tienen su vida útil ya que están viejitas, entonces ya yo las arranco y ya tengo otras prendiendo que ya están comenzando otra vez. O sea, ¿qué te importa? De siempre, todo el año, mi casa es con matas florecidas. O sea, estás renovando constantemente. Sí, siempre, siempre. Ese es el besito que había también donde mi hermana, pero en este yo lo tengo más rojo que blanco. Y ella lo tenía todo el contrario. Sí, sí. Blanco que, más blanco que. Mire, pues, qué hermoso se ve ahí, mis santueros. Pues, me emociona demasiado ver esos matices y esos colores que dan estas plantas tan hermosas. Sí, sí. Y mire, botones florales, mis santueros. Una clave para que lo tengan en cuenta, lo que nos decía Roxana, y es que estén renovando, estén quitándole hojitas nuevas, ¿cierto? Las hojitas secas, eso es otra cosa. Hay que quitarles las hojitas secas, las florecitas secas para poder también que se vean lindas. Cierto que sí, además que si uno no le hace, digamos, como ese tipo de mantenimiento a las plantas, finalmente, pues, eso es un desgaste para la misma planta en algo que, pues, ya no va a dar fruto, ¿cierto? Mira, esa es otra suculenta, que es muy linda, parece un colchoncito. Y ya también florece, mira. Ay, sí, vean, mis santueros, ahí viene la flor. Es una flor muy diminuta, mire, ahí se las estamos logrando enfocar. Y viene un montón, vienen bastantes. Acá tenemos las... Esas margaritas. Margaritas, mire qué hermosas. Vean, por acá ya tenemos unas que ya sean secas, ya están sequitas. Y estas hermosas, mire. Recuerden, mis santureros, que estos son plantas o flores, más bien, les quiero contar un poquito de arquitectura, flores liguladas, ¿qué significa esto? Mira, acá podemos ver las flores liguladas. Mira el viento como las acaricia, vean, qué bonito. ¿Qué significa eso? Que esto es una extensión de las flores. Las flores realmente están acá adentro, que son estas chiquiticas, todas esas diminutas. Entonces, la naturaleza, mire, la creación de ellos tan perfecta. Lo que hace es que estas extensiones de una de esas flores se abre así para atraer el polinizador y que se haga ver muy atractiva y que puedas llegar allá a polinizar. Eso es muy característico, por ejemplo, de las asteráceas. Ahí la tienen, pues, colores. O sea, colores que le dan vida a cualquier tipo de espacio. Acá tenemos las margaritas amarillas, blanquitas, ¿cierto? Ya esa es una margarita blanca. Pero esa es otra especie de margarita y otra con sus pétalos más grandes. Y se ve como toda chiquitica. Sí. Espectacular, mire, pues. Bueno, mis aventureros, déjenos ahí. A ver si usted quiere, si usted quiere que Roxana nos cuente los secretos para tener este jardín tan bonito, porque es que no todo mundo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cierto que sí? Sí, pero no es, pues, secretos, sino que va en el abono, que se puede sembrar con abonaza, con tierra negra. También hay que saber sembrar en el tiempo que es en mi guante. Y ya luego darles un riego, dependiendo del clima que haiga, saberlas pues regar y, bueno, y mucho amor. Y hablarles, uno también hay que hablarles a las maticas, a las jardín, dedicarles tiempo, decirles cómo están de lindas, cómo amanecieron hoy de hermosas. Hay que hablarles también a ellas, porque de igual manera ellas también son un ser vivo. Totalmente de acuerdo, Roxana. Y yo digo que, pues, no basta con solo aplicar un abono, sino que, hombre, decirle a la planta lo que tú estás diciendo. Venga, florezca pues, pónganse bonitas. Sí, hoy amanecieron muy sequitas, hoy están muy feitas, venga, yo las organizo. Bueno, hay que tratarlas como si fueran parte también de nosotros. Bueno, está donde la conseguiste, tan bonita. Las conservadoras no, sino que es que eso es otra cosa que quizás yo no dejo acabar el jardín. Quizás las maticas ya que se van volviendo viejitas, jechitas, entonces ya si son por piecitos que se siembran, yo arranco los piecitos y vuelvo y las siembro, yo nunca las dejo acabar. Es que miren mis santureros, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que nos decía ahorita Roxana, y es que, pues obviamente las plantas, así como nosotros, vamos cumpliendo un ciclo de vida, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, súper importante estarla renovando. Ustedes saben que todas estas plantas tan hermosas, coloridas que estamos viendo hoy, se reproducen a través de esquejes, ¿cierto? Entonces, miremos que ahí nos está dando una clave, Roxana, y es que hay que estar renovando. Cuando usted vea la planta muy viejita, no se apegue a ella, ¿cierto? Sí, hay que ya volverla, ya hay que sembrarla de nuevo. Mira, mira este geranio que tiene varios colores en su flor. Qué hermoso, esos matices, bueno, eso es como un blanco con fucsia, o qué humorado. Sí, como, mira este, tan lindo. Hermoso. Es como, sí. Y ahí viene un viraje de botones. De botones. Cierto. Y de igual manera, allá en el otro, en la otra flor también, ya es blanco y rojo. Mire, pues mis aventureros, qué belleza. Roxana, contanos un poco de lo que mencionabas ahorita, del tema de, de lo de, pues, tener muy en cuenta las fases de la luna, menguante, creciente, eso sí es cierto, eso es mentira, para que acá la gente que nos está viendo desde otro país o desde otra ciudad, pues ponga en práctica todos esos consejitos, porque la verdad, eso sí tiene mucho que ver y influye demasiado, ¿cierto? Sí, sí, pues nuestra mamá siempre nos, pues nos dijo que siempre había que sembrarlas, todas las maticas, en menguante, para poder que ya ellas cogieran raíz y empezaran ya a crecer. Entonces, nosotros nos criamos con eso, que siempre hay que sembrarla en la luna menguante. Qué belleza. Bueno, y en menguante, ¿por qué? Y no en creciente. Porque en menguante es donde empiezan a raizar y empiezan como que a coger fuercecitas ya para crecer. He escuchado que en creciente lo que pasa es que si uno corta, la planta ahí mismo se crece así como muy silvestremente, con mucho follaje. Sí, o en las otras, o si uno siembra en las otras fases de la luna, sí, no van a crecer tan bonitas, o se van barudas, bueno, hay muchos mitos. Pero la verdad, mira, que yo sí, o sea, al menos la gente que tiene jardín de ahora años, como tu mamá en su momento, ahorita ustedes, sí dicen que es súper, súper importante tener esas fases de la luna. Sí, es muy importante, es muy importante. Entonces, por eso nosotros siempre la sembramos en menguante. Bueno, Roxana, todas esas plantas que tenemos son de frío, consideras, de pronto, crees que estas plantas que hoy estamos grabando tan hermosas, pueden ser plantas que peguen en zonas cálidas o calientes, tierras calientes. Es que muchas veces, por ejemplo, acá se toman foticos o nos dicen que nos regalemos un piecito para sembrarlo pues como en climas como más cálidos y no, esas maticas, todas esas florecitas siempre son como para este clima que es como más bien frío. Pero ellas pegan o crecen mejores acá en clima frío. Mire, pues mis santureros, para que lo tengan en cuenta, ahí salió una respuesta de lo que ustedes me han estado preguntando sobre estos hermosos jardines. Ahorita realmente acá estamos que por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sí. Entonces está haciendo bastante frío, aunque hoy está pegando bastante el calorcito. Bueno, ¿cómo te ha ido con este verano? Porque he pasado por muchos jardines y la gente me está yendo. No, el verano me los tiene aporreados. Sí, el verano y más que todo los vientos. Los vientos las golpean mucho porque primero las seca. Sí. Pues secan su raíz, entonces hay que estarlas mojando día por medio o más constante. Y sus flores, su follaje, sufren mucho con el viento y con el verano. Y ese viento combinado con el sol o el verano, ¿las puede quemar? Pero sí las maltrata mucho y las seca, entonces por eso hay que darles como un, hay que estarlas mojando más constantemente con el agüita. Bueno, ya saben pues mi gente bella, esos tipsitos que nos está dando ahí, Roxana. Mira, ahí tenemos este novio, ¿cierto? Sí, ahí hay dos, de dos colores. Hay uno que es como rosado con blanquito y el otro es como más fucsia. Uy, hermoso, hermoso. La verdad es que se, o sea, hace una combinación, una simbiosis perfecta. Mire pues qué impecables son las plantas acá. Acá parecen como unos baloncitos de fútbol. Sí, sí, son todas lindas. Hermosos. Mira, acá tenemos unos cactus que comúnmente le dicen Santa Teresa o flor de Navidad. Mire qué bonitos. Y por acá ya vamos teniendo la primera florecita. Mire qué belleza. Parecen unas campanitas. Parecen unas campanitas o se parecen también un poquito como a las que le dicen bailarinas. Bailarinas, sí. Cierto. Mire, por ahí vienen varios botones florales. Hermosísimos. Y bueno, mis santureros, realmente esta bella familia no solo tiene plantas con flores, sino que también tiene un montón de plantas de follaje. Mire, por acá vamos llegando con esta hermosa suculenta que está en la parita bonita. Y este helecho. Mis santureros, a ver, ¿ustedes sabían que los helechos se reproducen es por esporas? Bueno. No, no sabía. Bueno, listo. Bueno, vea, acá le cuento a Roxana. Esta es la semilla del helecho. Ah, qué linda. Mire, mis santureros, qué bonito se ve ahí. Esos punticos como anaranjados. Esos son los zoros o las famosas esporas. A través de esto es que los helechos se reproducen. Y mire qué belleza. La verdad es que yo se iba a levantar esta hoja porque es que mire cómo se ve bonito. Hermosísima. Uf, qué belleza. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos, por favor, si ustedes habían visto algo así hermoso. Ah, vea. Sí. Qué tan curioso. Por la forma. Mire, acá tenemos también esta. Fascinante. Fascinante. Mire. Hermosísima esta planta. Sí, ella es muy linda. ¿Cierto? La hoja parece de plástico. Parece de plástico. Sí. Realmente estas plantas de follaje se han vuelto muy, muy famosas. Y mire, acá viene una hojita nueva. Lo hermoso es que mire la parte de acá. Uy, antes de prenderme un momentico, yo enfoco. Mire, la parte de acá del reverso de la hoja. O lo que le decimos el embés. El as es esta parte. Este es el as. ¿Cierto? Como el derecho. Y el reverso es el embés. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos el embés. Y es como vino tinto, como negro. Y les quiero enseñar algo acá también, mi centurión. Mire, esta parte de acá es el pesiolo. Esta parte del tallo. ¿Cierto? Eso se le denomina pesiolo técnicamente. Y mire que acá la hoja no está partida. Como la mayoría de plantas que se inserta, pues, como el tallo. Pero esto acá está como dividido. ¿Cierto? Esto que les estoy señalando. Entonces, esto aquí se llama que el pesiolo está implantado ahí como peltado. ¿Cierto? Un pesiolo que está... Es una hoja peltada. ¿Cierto? Eso es lo que significa. Una hoja peltada. Ahí viene otra hojita nueva. Mire qué hermosa. Bueno, mis santureros, cuéntenos, por favor, qué les ha parecido esta hermosísima casa. Por favor. Bueno, mi gente, ya vamos a aprovechar. Ya que vamos a finalizar este video. Roxana, contanos. O más bien, danos un consejito, motiva a las personas que nos ven desde otras ciudades, desde otro país, para que no se desanimen con las plantas que tienen. Porque es que la mayoría dicen, no, es que mire el jardín de Roxana tan bonito. Y el mío está todo achuchurrado, todo feíto. Un consejo, no sé, un tipsito para esas personas que de pronto están empezando en este mundo de las plantas. No, lo primero es tener pues un buen abono, que puede ser abonaza, con tierra negra y bueno, y sembrarlas en la luna que sea menguante. Y ya ellas, y ya regarlas dependiendo del clima, si está haciendo mucho calorcito, día por medio, si está haciendo mucho frío por ahí cada tres o cuatro días. Y tener pues mucha paciencia que ellas vayan creciendo. Hay que quitarles hojitas secas, hablarles, como les decía ahorita. Y bueno, eso es todo, ¿no? Y mis santueros, filas pues, tomen notica de estos súper, hiper, mega consejitos. Y Roxana, usted la anfitriona junto con su hermanita, por favor, despidanos de este video. Bueno, pues acá les dejo mi casa, mis florecitas. Y bueno, yo las consiento y me encanta tener mi casa así, de florecida. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Bueno, Carlos Andrés, bueno, con mucho gusto, fue con mucho gusto y con mucho amor. Bueno, mis santueros, filas pues, por favor me saludan a estas bellas mujeres que, que mire qué jardín tan precioso el que nos permitieron hoy grabar y que nos deleitemos con él. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final de este video. Espero que de verdad, de verdad se lo haya gozado muchísimo, se haya enamorado de estos colores, se haya enamorado de esta hermosa casa. Para mí ha sido muy satisfactorio haber sido acá recibido muchos colores, muchas plantas. Pero bueno, lo más importante, mis santueros, es que usted no se desanime con su jardín. Y recuerde que finalmente esto se trata de perseverar, de ser muy constantes. Así que, nada, métale todas las ganas para que en algún momento usted logre tener su jardín así como Roxana y su hermanita. Listo. Por favor, déjenos ahí en la cajita de comentarios qué opina de este hermoso tour, de este recorrido que hicimos. También déjenle ahí su saludito a Roxana y a la hermanita. Y bueno, mis santureros, para los que son nuevos por acá, por favor, no olvide suscribirse, no olvide activar la campanita, las notificaciones. Y bueno, deja tu buen me gusta, por favor, que eso nos ayuda un montón. Y aquí estamos con mucho cariño, con mucho amor y empeño, grabando nuevos jardines colombianos para que te lo disfrutes muchísimo. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. Bye.